...en enero del año pasado comenzaron sus actividades a través de aquella fábrica tendrá un año o tres meses que abrirán las puertas al público y bueno, este es un proyecto que va para largo esta fábrica la van a convertir en museo en museo de puro la fábrica la van a convertir en la parte de atrás en la parte de arriba se viene a construir un restaurante y hasta el fondo un hotel ah, ok este proyecto va para largo pasen por favor gracias hola, buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿tienen alguna razón de hacer la puerta? ¿pergón? ¿la puerta tiene alguna razón porque la tienen así? claro, son aficionados a todo lo que tenga más de 100 años más de 100 años ajá, entonces esa era una puerta de los abuelos dos de los patrones y tiene más de 100 años ah, perfecto le dieron mantenimiento de las mismas vigas que tenía en la parte de, como marco hicieron las patas las patas son muy tradicionalistas para estas cosas no le hicieron absolutamente nada, únicamente la barnizaron y pues nada más 100 años esto quiere decir que antes teníamos muy buena madera como las personas, ¿verdad? no, y quiere decir que esto es un monumento histórico artesanal claro de más de 100 años muy bien la señora Leti es quien va a darles el recorrido por la fábrica cualquier duda que ustedes tengan, hágansela saber con todo gusto se las resuelve o se las incrementa pero algo va a ser con esa duda ¿por qué se llama Leti? ¿por qué cree? porque ¿sabe lo que significa mi nombre? a ver, dígamelo bueno, significa alegría alegría aunque mi cara diga una cosa, yo soy muy alegre mi esposa se llama Leti y no es muy alegre conmigo eso sí, eso sí es una mala noticia ah, bueno bueno, vamos a pasar por la fábrica ¿dígamelo su recorrido, chicos? sí, gracias ¿es el nombre Real Fábrica de Tabaco? Real Fábrica de Tabaco sí, gracias ese es el nombre Real y nuestras marcas son Black Cházaro y ya van a Cházaro son las dos líneas de tabaco que nosotros trabajamos aquí pero la empresa es Real Fábrica 100% queretana y obviamente mexicana sí, claro nada de capital extranjero no, nada ni capital extranjero, ni elaboradores, ni permítanme viene al recorrido, viene a la tienda nada más entonces aquí nosotros lo que hacemos es este torcedores mexicanos tabaco mexicano bueno, torcedores me explica que es después ajá, bueno, torcedores son los que elaboran el puro el nombre correcto es torcedor los que lo forjan bueno, no es que no es forjar forjar es la tripa rústica que es lo que va adentro sí, y rolar es el segundo proceso que ya hacen sobre el puro entonces son dos procesos sí, forjar es una producción que solo tiene la consistencia dentro y lo cierra y esto es esa es la tripa rústica es forjar la tripa rústica ajá, por eso son dos elaboraciones que tenemos en el mismo puro cuando nosotros le pedimos una producción les decimos queremos 100 puros hechos y rolados hechos es hacer la tripa rústica y rolados es el terminado ya del puro así es entonces, aquí, como les explicaba totalmente mexicano todo ¿la siembra? ¿la siembra es de nuestra tierra? no ah, entonces que se integren aquí porque lo voy a iniciar por favor este, Anita, ven pásame unos equipales acá de este lado, por favor, para que se sientan buenas tardes siéntese, por favor no, 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 por favor, siéntese yo a lo mejor puedo crecer más siéntese, por favor, señorita ah, qué rico huele ese es un cigarro, pero de tabaco me decía que la planta no es mexicana sí, sí es mexicana, pero no es sembrada aquí en Querétaro no, porque no es zona tabacalera la siembra, ¿en dónde? la traemos de San Andrés Tuxtla, Veracruz San Andrés Tuxtla, ¿qué les digo de Veracruz? sí totalmente, adelante, por favor siéntese, por favor si me voy a tardar un poquito, ¿eh? usted, éste bueno, este, es, es, este, allá porque es zona tabacalera 100% ¿el clima como? no, es seco no tenemos humedad si tuviéramos humedad tendríamos que ver el suelo el tipo de suelo que es los minerales que contiene y todo eso para que sea una buena zona de siembra aquí hace cuatro años que nosotros llegamos por primera vez nos trajeron de San Andrés Tuxtla a Querétaro en una casa común y corriente ahí es donde nosotros iniciamos a preparar nuestras ligas para ver qué formato era el más adecuado para que nosotros pudiéramos elaborar nuestras marcas ¿sí? les quiero decir que no fue nada fácil nos tardamos año y medio para poder sacar Blanchasar y ocho meses para sacar Habana Chasar ¿sí? las dos, las dos marcas son exclusivas de aquí ¿no? porque nosotros podemos copiar todos Dominicana, Cuba, Nicaragua las figuras que se les llama vitolas pero jamás vamos a poder copiar una liga la liga es exclusiva de la casa ¿sí? Habano solamente hace Cuba ¿sí? porque así se denomina su tabaco que ellos utilizan aparte pues tiene relación con la Habana, Cuba y todo eso bueno Habano Sartén nosotros elaboramos puros ¿sí? puros con diferentes ligas y los mismos formatos que ellos tienen que es la vitófrica o sea su marca de origen Habano es nada más Cuba como tequila no más México exacto y como Blanchasaró únicamente mexicana también ok otra pregunta usted dijo cuando nos trajeron en San Andrés ¿ustedes de allá? no soy nativa de allá pero vivía yo allá mi esposo tengo 35 años con él viviendo allá ah ok entonces ahí el conocimiento y la experiencia ah ok él tiene él es nuestro máster aquí él tiene 40 años de experiencia elaborando puros y realizando ligas ligas no nada más es ligar un tabaco mezclarlo claro con oscuro no nada más es eso la liga es experiencia la liga es pasión la liga es sabor entonces no nada más ligar cualquiera puede o sea yo agarro hago mis mezclas yo ya ligue mi tabaco pero es para mí pero ya para hacer una marca se necesita más que eso entonces hace 4 años que nos trajeron nos tardamos año y medio en eso más los líquidos que nosotros utilizamos para la elaboración porque no nada más es agarrar el tabaco el tabaco necesita una humedad y nosotros se la damos con jugos de frutas y un poquito de ron que es lo que ocupamos bueno hace 4 años junto con nosotros se sembró este tabaco que está aquí en las fotografías aquí en Peña Mille porque querían ellos ver si era zona tabacadera se sembró hace 4 años sembraron 2 variedades una que se llama Sumatra que crece a más de 2.50 es muy alta la otra que se llama tabaco negro que es el que nosotros utilizamos y es el que está aquí en estas macetas ese es tabaco es tabaco negro ya ha certificado como tabaco negro de San Andrés totalmente mexicana no hay otro tabaco que tenga la consistencia como este tan es así tan es así que Padrón que es una marca nicaragüense como Dominicana y ahora me dicen que en estos años ya llegó Cuba también renta tierras en San Andrés y le siembran tabaco negro y se los exportan ¿verdad? porque necesitan la consistencia que tiene nuestro tabaco y si resultó en Peñanilla si no que cree que si se da en cuestión de siembra si se da no no es que está bien el clima dicen que corre un pequeño río ahí ese es el que le dio humedad a la planta y si ustedes se dan cuenta la planta creció muy bien el tamaño de la hoja es perfecta el problema aquí es la consistencia es demasiado suave entonces para nuestros ligas no sirve no sirve para un tabaco que no es de menor calidad sino que es de recorte que es de recorte entonces si lo utilizamos pero realmente para nuestras ligas tuvimos que traerse allá de San Andrés definitivamente o sea el mineral de la tierra tuvo que ver mucho si tiene que ver mucho ahí es de mi pantanoso ¿no? no y aparte de eso es muy húmedo demasiado húmedo entonces eso es es algo que el tabaco necesita si ustedes ven esas hojas están un poquito perforadas la lluvia como no tiene la resistencia la hoja las ha perforado y las tigri es de nada porque no lleva todos los minerales si es muy finita muy finita si es fina entonces nosotros lo que hicimos fue ya llegamos ya dijimos no nos sirve tenemos que traer el tabaco de San Andrés pero no nada más el tabaco cuando ya se hizo esto que nada más iba a ser elaboración y exportación pues nada más teníamos un lugar para trabajar tuvimos que traer a la gente de San Andrés porque ellos son los que tienen la experiencia no saben elaborar porque aquí nos iba a costar un año por lo menos capacitar porque no nada más es enrollar todo eso es conocimiento habilidad amor pasión porque ellos desde niños nacen en la zona que esta bacalera empiezan con la siembra y quienes quieren hay escuelas allá ponen una escuela pero les quiero decir que es sin goce de salario tres meses sin goce de salario o sea si aprendes es porque de verdad te interesa después de los tres meses los contratan y los siguen capacitando durante un año para que elaboren un buen pool ya la habilidad de hacer 100 como las personas que tenemos aquí ya es destreza de cada quien y la habilidad y el conocimiento de cada uno entonces tuvimos que traer torcedores tuvimos que traer el tabaco de allá pero es totalmente mexicano ahora ¿qué es Black Chasar? Black Chasar es una mezcla de tabacos claros y oscuros más un tratamiento especial que lleva la capa que es lo que lo envuelve que es un líquido especial que nos costó igual muchísimo trabajo sacarlo sin embargo ya está establecido y es el único tabaco en el mundo que la hoja se pone húmeda porque nosotros le tenemos que dar un mensaje para hacerla negra el tono del tabaco puede ser tres tonos claro oscuro y más oscuro pero nunca negro pues nosotros nuestra marca es negro al líquido yo les puedo decir que le ponemos un poquito de café 100% le ponemos ron y le ponemos jugos de frutas ahí mojamos el tabaco lo dejamos reposar un día y al día siguiente a base de masaje lo hacemos negro y eso es lo que nosotros hace la diferencia con cualquier tabaco y la otra la principal la característica normal de un puro es que si es oscuro se llama maduro y tiene que ser fuerte esa es su característica principal pero que fue lo que hice yo bueno dije bueno somos mexicanos y como mexicanos necios claro no tenemos que hacer lo que nos dicen los demás no vamos como borreguitos entonces lo que nosotros hicimos fue un puro que es negro pero que es suave cuando a ellos en Las Vegas lo fumaron se impactaron verdad pero no porque no les gustara sino porque decían wow es que esperaban algo fuerte muy muy fuerte es como para como cuando vemos a un toro negro ahora decimos es bien bravo eso esperaban y cuando lo van fumando dicen que barbaridad sin embargo les gustó pero dijeron para que ustedes puedan competir en este mercado se necesita algo que tenga más fortaleza entonces de ahí se creó Habana Cházaro que es una variedad tenemos 32 variedades mexicanas de tabaco es una variedad de tabaco que se siembra también en San Andrés y se llama Habana entonces se creó Habana Cházaro que tiene una consistencia media 50% de claro 50% de oscuro más la capa que por naturaleza nos da una consistencia una fortaleza especial entonces salió un tabaco medio ese no es igual de fuerte que el negro es más fuerte que el negro el negro es suave es más fuerte acabo de explicar que el negro era suave era suave y el Habano es un tabaco medio ese no lleva ningún tratamiento la hoja es totalmente natural así como nos da la naturaleza con 4 o 5 tonos diferentes de color así la trabajamos únicamente la hidratamos utilizamos para todas nuestras hojas utilizamos ron y utilizamos jugos de frutas y con eso es más suficiente lo hidratamos y ellos lo trabajan ahorita ustedes ya van a entrar a la elaboración en la segunda etapa que ellos están haciendo que es rolar forjar la tripa rústica ya terminaron porque entramos a las 8 de la mañana a trabajar entonces ellos a las 12 1 de la tarde ellos ya tienen que tener la cantidad de tabaco que tienen que hacer nosotros tenemos una producción dependiendo la dificultad de la figura de 430 a 500 puros diarios esa es nuestra producción diaria entonces nosotros cuando cuando ellos ya terminaron a las 12 del día ahorita todos se dedican a rolar para terminar 15 minutos antes de las 5 a veces 10 dependiendo y vamos saliendo casi a 2 todos ellos elaboran diferentes cantidades hay quienes hacen 100 porque la dificultad del puro es más sencilla hay quienes hacen un torpedo que es una figura que da hacen muchos cortes desde el inicio hasta que lo terminan entonces ellos hacen 85 75 dependiendo lo que estén realizando ¿cuántas personas trabajan? trabajamos 16 pero torcedores nada más tenemos 5 son 5 torcedores y todos son de allá la mayoría de la gente la trajimos de Veracruz junto con nosotros de aquí de la zona nada más tenemos creo que 3 personas trabajando con nosotros porque es muy difícil capacitar a la gente en algún momento lo vamos a tener que hacer esto va creciendo y lo vamos a tener que hacer porque vamos a necesitar más torcedores y no es fácil que lo hagan sin embargo tenemos un año y medio elaborando aquí y les quiero decir que no nos ha costado tanto trabajo tener visitas como ustedes nos autorizaron hace un año precisamente en Semana Santa fue la primera vez que permitieron que empezara a pasar porque se supone que nada más veníamos a elaborar y a exportar no iba a haber recorridos no iba a haber venta todo iba a ser al extranjero en cambio ahorita pues ya tenemos nos hicieron una tienda que tiene pocos meses que no las hicieron para que hubiera un punto de venta porque en una mesita de esa yo me puse a vender porque pues no querían pero pues la gente quería que se le vendiera y yo la empecé a vender dicen que porque aquí en México no hay cultura de fumar el puro pero no la hay porque la gente se va a Cuba se va a Dominicana y ella es donde lo traen porque no tenemos un puro que sea de buena calidad que compita con ellos bueno no teníamos bueno no teníamos exactamente ahora ya nació la Cházaro y Habana Cházaro que si es un puro competitivo obviamente estamos compitiendo con 40 años de prestigio que tienen ellos pero aún así no nos arrugamos estamos en la batalla haciendo un buen puro ¿sí? tan es así que gente que si iba a Cuba y se trae sus habanos de ¿por qué no? un Montecristo un Davidov o qué sé yo un Arturo Fuentes lo compras pero también quieren probar el nuestro ¿verdad? porque es un puro diferente es mexicano de tabaco mexicano ¿sí? y les quiero decir pues que ese tabaco que están ellos elaborando pues también le meten nuestro tabaco es este el tabaco negro a diferencia de Sumatra o de otras variedades este solamente crece a 1,40 no es muy alto precisamente porque su hoja tiene que ser grande frondosa y con muchas fortalezas entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí elaboramos un huevo puro y de toda la mezcla de todo lo que ellos cortan ahorita se van a dar cuenta ustedes cómo lo van juntando los hechos cómo lo van haciendo hicimos una mezcla de habano de blacházaro y de ese tabaco que se sembró aquí en Peña que es querétano lleva la mayor parte de este el otro nada más es para darle un sabor una fortaleza se creó un Peña Blanca que es de recorte pero que es un puro de muy buena calidad de los pocos que hay porque mucha gente ya lo ya conoce dicen este es de picadura no el mío es de recorte picadura es la que usted anda pisando y la recorte con el polvo y con todo esta es la picadura el recorte es de la mesa a elaborarlo y lleva las mismas condiciones y yo quisiera pensar que esa es la más difícil de hacer un puro de recorte que uno de hoja en tesis vamos a pasar la elaboración que es lo que están haciendo ellos ahorita